Bueno, como ya conocen, soy Carlos, el CTO de LACNIC. Y el título de la presentación es curioso para motivar justamente a que la gente vuelva del evento social. Tito que todavía quedan en el estadio, pero creo que queda alguno. Bien, de alguna manera esto tiene un hilo conductor con lo que estaba presentando Andrés recién y con algunas cosas que nosotros hemos mencionado desde LACNIC desde hace mucho tiempo con el tema de los servidores raíz. Entonces, para adelantarles cuál es el objetivo final de este trabajo es cómo yo puedo correr una especie de servidor raíz en casa, si quieren, o ni siquiera en casa, en mi propia laptop. Bueno, curiosamente eso es posible y ni siquiera es demasiado difícil. Ahora bien, entiendo que esta presentación requiere una cierta familiaridad con el DNS que yo no puedo transmitir en este rato. Entonces les pido que si tienen dudas me hagan preguntas, ahora o después. Pero entiendo que hay algunas partes que si bien la conclusión es sencilla, hay algunas partes de esta presentación que se pueden poner un poco densas. Entonces, bien, vamos a ir pasando por los básicos y los fáciles primero. ¿Qué es lo que hace el DNS? Lo dijo Andrés recién, todos lo saben. El DNS en su modalidad más básica es un mapeo de nombres en números. En realidad, a lo largo de los años, el DNS se ha vuelto mucho más que eso. El DNS tiene distintos tipos de registros. Tiene cosas como los host headers en HTTP, que nos permiten virtualizar sitios web todos en la misma IP. Tiene los registros para el correo. Es decir, es más que un mapeo de nombres a números. Y si bien por ahí muchas veces se dice que la internet, si uno se acordaba de los números, la internet funcionaría igual con los números. Eso no es cierto. La internet que conocemos hoy y la función de naming o de DNS es una función integral de la internet sin la cual el internet no sería la misma que vemos hoy. El DNS es una base de datos. Este es otro meme que todos tenemos, los que trabajamos en el tema DNS, que el DNS es una base de datos. Es una base de datos media rara, para decir la verdad. Es una base de datos de estructura de directorio, que se parece a cosas como el EDAP, por ejemplo. Pero en definitiva es una base de datos. Y como buena base de datos, que tienen registros. Esos registros, en su forma más pura, son una tupla de cinco valores. El nombre, la clase, el TTL, el tipo y el valor. Muchas veces nosotros no consideramos todos estos cinco campos, porque algunos, por ejemplo, la clase es siempre internet. Porque en otra época habían otras clases para otros, digamos, espacios de nombres, pero esos espacios de nombres no se han usado más, digamos. No han tenido, están en el panteón de las buenas ideas de la internet que nunca llegaron a nada. Sí, los campos que sí tenemos en cuenta, cuáles son el nombre, obviamente. El valor, que puede ser la dirección IP. El TTL, ¿se acuerdan todos lo que es el TTL? Y el tipo de registro. Por tipo de registro queremos decir MX, A, 4A, etcétera, etcétera. Ahí tienen un ejemplito muy trivial, en el cual le hago corresponder a un nombre que es www.example.com, una dirección IP. El tipo de registro A asume un valor que es una dirección IP. Esos registros se agrupan en zonas. Las zonas son un conjunto de registros que están, lo más visual que ustedes ven en una zona es que todos tienen el mismo sufijo. Todos los registros que están en la misma zona tienen el mismo sufijo. Una zona implica más cosas. Una zona es una unidad administrativa, digamos. Una zona es administrada por una única entidad. Y las zonas tienen la propiedad de que pueden ser delegadas desde arriba del árbol. Y las zonas pueden condenar delegaciones a niveles inferiores. Ahí es como ustedes van componiendo la estructura de árbol que forma el DNS. Ahí lo que están viendo, por ejemplo, es un ejemplo de delegación en una zona. Los registros DNS tienen una, digamos, semántica sobrecargada, si quieren, en la cual indican a alguien que está consultando el DNS que hay algo más abajo. Y por otro lado también indican dónde ir a buscar esa información. En la estructura de los nombres de dominio, esto estoy yendo súper rápido porque esto debería ser muy familiar para todos, tenemos la estructura clásica esta de los strings separados por puntos, ¿verdad? Cada punto indica un paso de delegación. Es decir, en algún momento, para pasar de un nivel, de un punto al otro lado del punto, tengo que hacer una consulta por un registro DNS. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dije recién? Los registros DNS son los que nos indican la delegación. Ahora, hay un punto que es especial. Y justo es el punto que nunca escribimos. Que es el punto rojo ese del principio. El punto rojo ese del principio es la zona raíz. Es la zona que siempre está implícita y es donde arrancan todos los procesos de consulta de DNS. No lo escribimos por comodidad, pero siempre está. Es más, los que han trabajado en temas de DNS saben que hay casos donde hay que escribir el punto porque si no, pasan cosas raras. Veo la cara de Luciano que me dice que también le ha pasado. ¿A quién no? El punto ese puede ser bastante traicionero. Cada zona es servida por un servidor de nombres. Nunca, los informáticos somos paranoicos con el tema de la redundancia. Nunca creemos que algo sea servido por un solo servidor. Por lo cual, en el mundo del DNS inventamos el asunto de los primarios y los secundarios. La idea es que yo tenga una base de datos que es administrada en un lugar solo, ese es el primario, pero tenga un mecanismo de replicación de esa base por la cual esa base puede ser copiada en distintos servidores. Exactamente el mismo contenido, administrado desde un punto central y replicado automáticamente. Ese proceso funciona en dos partes. Cuando yo hago una modificación a una zona de una base de un DNS y le digo al servidor que la recargue, ese servidor le va a enviar una notificación a sus esclavos, a quienes son los secundarios. Ese mensaje, que se llama notify, de hecho, le va a indicar a los esclavos de que quizás algo cambió en una zona. Y cuál es la responsabilidad de los esclavos es preguntarle de nuevo al maestro por un número de serie que tiene en todas las zonas, que está en un registro especial al principio, que es el SOA. Y si ese número serial cambió, entonces se van a copiar las zonas nuevamente. ¿Cómo se copia las zonas? A través de una operación que se llama AXFR. O su primo incremental, que es el IXFR, pero conceptualmente es lo mismo. El AXFR es una transferencia completa de la zona, el IXFR es una transferencia incremental, es decir, solamente de lo que cambió respecto a la última consulta. Conceptualmente es lo mismo. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros nos vamos a valer de la AXFR este, para hacernos de la zona raíz, de una manera que voy a comentar más adelante. ¿Todos conocen la herramienta DIG? ¿Todos han usado el DIG alguna vez? A ver, ¿qué si no le van a levantar la mano? ¿Quién no ha usado el DIG alguna vez? Bien, un porcentaje interesante de la sala. El DIG es como la navajita suiza de todas las personas que trabajamos en temas de networking, cuando tenemos algo que hacer con el DNS. El DIG, o su primo moderno, el DIG, nos permiten hacer consultas muy sofisticadas directamente desde línea de comando sobre el DNS. El AXFR es un tipo de consulta. Entonces nos vamos a usar el DIG con el AXFR, como se los estoy mostrando acá, por ejemplo. Si ustedes ven ese comando, ahí abajo, ojalá lo pudieras ver yo en algún lado. Ahí lo que le estoy usando, el DIG, para mandarle un mensaje de AXFR a un servidor determinado, el arroba, es para señalizar que esa consulta se la voy a hacer a un servidor determinado. ¿Y qué le estoy pidiendo? El AXFR del punto, o sea, de la zona raíz. ¿Sí? El resultado de eso, que es lo que lo tienen más arriba, es justamente el contenido completo de la zona raíz. En un formato que ya, interesantemente, está listo para usar, digamos. El formato del DAMP, del DIG, es un formato que yo lo puedo cargar en un servidor de nombres y usarlo. Esto también va a venir útil, ya se pueden imaginar cómo. El otro concepto que es relevante para lo que vamos a ver en este experimento, es el concepto de resolución recursiva. Ustedes saben que existen dos roles en DNS. El rol autoritativo y el rol recursivo. Si bien uno concebiblemente puede tener un servidor de DNS que cumple las dos funciones, en sí son dos funciones independientes. La función autoritativa es la más clara, ¿verdad? Es la que uno más imagina que es, yo tengo una zona, ese servidor responde por los registros de esa zona. ¿Cuál es la función recursiva? La función recursiva es la que necesitan los computadores y los dispositivos de cada uno de ustedes para poder resolver cualquier cosa en Internet. ¿Y cómo funciona eso? Si yo le hago una pregunta a un servidor recursivo por un nombre como puede ser el www.lagnic.net, el servidor recursivo va a arrancar preguntándole a la raíz por www.lagnic.net. El servidor de la raíz no sabe qué es www.lagnic.net. ¿Qué es lo único que sabe? ¿Dónde encontrar a .NET? El recursivo, ¿qué hace? Le vuelve a preguntar por www.lagnic.net a .NET. .NET tampoco sabe exactamente qué es lo que hay adentro de lagnic.net, por lo cual le dice, pero sí sabe dónde está el lagnic.net. Entonces le pide que finalmente le pregunte a este que este sí finalmente conoce la respuesta que estoy buscando. Acá, fíjense una cosa que, mucha gente tiene un concepto equivocado de qué es exactamente lo que preguntan los recursivos. Los recursivos preguntan hasta el día de hoy, y esto está cambiando por un tema interesante que puede ser motivo de otra presentación. fíjense que le hacen la misma pregunta a todas las capas. A todas las capas le preguntan por el www.lagnic.net. ¿Sí? Cuando en realidad no necesariamente tendrían que hacer eso. ¿Verdad? Porque el recursivo ya sabe que la raíz no sabe quién es www.lagnic.net. ¿Sí? Acá hay, no quiero dedicarle demasiado tiempo, pero les quiero dejar la semillita para que lean una serie de documentos con un tema que se llama QNAME Minimization. ¿Sí? Que tiene que ver con determinados aspectos de privacidad. Porque cuando yo hago este tipo de consultas recursivas, básicamente le estoy gritando a todo el mundo qué cosas estoy buscando. Y si bien muchos de nosotros tenemos en la cabeza de que la información que está en el DNS es pública, cosa que es cierta, porque no es una base que esté encriptada ni nada, lo que sí es sensible desde el punto de vista de privacidad es qué es lo que ustedes están consultando cada uno de ustedes desde la máquina de ustedes. El que puede estar buscando un sitio de, no sé, derechos de los LGBT o puede estar algo político sensiblemente, si bien el registro de DNS que apunta a esos sitios es público, el hecho de que cada individuo esté haciendo esas consultas puede ser sensible desde el punto de vista de privacidad. Y por ahí la dejo, porque de ahí ese tema explota, se pueden imaginar. QNAME Minimization. Bien. ¿Qué cosas hay en la zona raíz? Para que se hagan una idea de lo que cosas hay en la zona raíz, hoy por hoy hay básicamente, mayormente, tres tipos de registros en la zona raíz. Y la zona raíz es bastante monótona porque contiene una repetición de esos tipos de registros para un montón de dominios de alto nivel. Acá justamente saqué a propósito el pedacito que corresponde a Costa Rica en honor a nuestros anfitriones. ¿Y qué es lo que tienen? Tienen una serie de registros NS que son qué? Los servidores de NS que son autoritativos para el punto CR. ¿Y qué más necesito en algunos casos? No me alcanza con eso. Porque fíjense en particular en el primer registro, el que dice CR.INNSANSCR. Ese registro, así como está, tiene una dependencia circular. Porque dice que para conocer uno de los NS de la zona CR, le tendría que ir a preguntar a la zona CR. ¿Cómo resuelvo eso? Con un tipo de registro especial que se con... No es un tipo de registro especial, es una suerte de trampa o pseudo tipo de registro que son los que se conocen como los RITOS o GLUE RECORDS. Los GLUE RECORDS fíjense ese que dice ahí al final que dice DE.NIC.CR. ¿Sí? Es un registro A o 4A también en este caso, un dedito para arriba por el 4A, que está en una zona que no le corresponde. Ese es un registro de la zona.CR que está en la zona raíz. Es lo que se conoce como un registro fuera de zona. En DNS, se supone que los únicos registros fuera de zona que son permitidos son los que son GLUE RECORDS. ¿Sí? Y se supone que el software de DNS debe chequear eso para validar una zona. Cualquier otro tipo de registro, si yo pongo www.lagnic.net en la zona raíz, el servidor de DNS debería rechazarlo y no cargarlo ese registro porque es un registro fuera de zona. Bien. Los servidores raíz. La zona raíz está servida por alguien. ¿Quiénes son autoritativos para la zona raíz? Los que conocemos con los servidores raíz. Por motivos históricos, el diseño y el protocolo, hay solamente 13 servidores principales raíz. Esto tiene que ver con motivo histórico, como les digo, muy histórico. El DNS es un protocolo que ha permanecido básicamente incambiado en los últimos 30 años y hay que sacarse el sombrero para sus diseñadores porque una cosa que fue diseñada para un internet que eran algunos miles de máquinas sigue funcionando muy bien hoy que tenemos miles de millones de dispositivos conectados. La razón histórica tiene que ver con que la lista de servidores raíz tenía que entrar en un paquete UDP. Entonces, si ustedes se ponen a hacer los números de cómo se expresa eso en un paquete UDP, les va a dar que lo máximo que pueden meter son 13. Razonablemente. O sea, uno podría hacer algunas trampas para meter alguno más pero en la práctica los que pueden entrar son 13. Ha habido mucha discusión en su momento si poner uno más, 14. En la práctica no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Porque en la realidad servidores raíz hay más de 300. ¿Por qué? A través de la técnica del Enicast. ¿Todos han escuchado lo que es Enicast? ¿Nadie? Ah, Tomás, menos mal. Ah, Luciano, bien. Los servidores de Enicast básicamente son servidores que tienen la IP repetida en Internet y se basan en la propiedad del VGP de tratar de buscar los caminos más cortos para poder entregar los paquetes únicamente. Ustedes saben que las tablas de enrutamiento de Internet no son fijas, no son constantes en el tiempo sino que pueden variar por lo cual dos cosas que tienen la misma IP en Internet no es determinístico a cuál van a llegar. ¿Sí? Ahora, eso es razonablemente estable y sobre todo si ustedes piensan en la duración temporal de una consulta DNS sobre todo la mayor parte de las consultas que son un diálogo de unos pocos paquetes UDP eso es razonablemente estable. Y de hecho funciona muy bien. El DNS en Enicast es una cosa que funciona muy bien. Históricamente los servidores raíces tenían nombres particulares de cada organización que los operaba. Eso en algún momento se estandarizó y todos los nombres de los servidores raíces están bajo la zona root-servers.net y se nombran con las letras. Esto más o menos le debe sonar a todo el mundo. Arrancan en la A y llegan hasta la M. ¿Sí? A, B, C, etcétera, etcétera. Un ejemplo de los cuales tenemos representantes del operador del i acá hoy en el evento el i-root-servers.net ¿Sí? Ahora yendo a lo práctico ¿Cómo configuro la zona raíz en un servidor de nombres? Las cosas que vienen de acá en adelante son específicas de Bind. ¿Sí? Bind es un software de servidor de nombre probablemente el más usado el más conocido para nada el único ni el mejor pero sin duda el más usado. Entonces seguramente estas configuraciones les van a resultar familiares a casi todos los que han trabajado alguna vez con temas de DNS. El tema de la zona raíz es cuando el servidor arranca ¿a quién le voy a preguntar? No sé a quién preguntarle porque la zona raíz no tiene padres es una especie de espíritu santo de la internet digamos. Espero no haber ofendido a nadie muy religioso. Lo miro a Lito que no te vayas a enojar Lito. Entonces ¿qué es lo que sabemos hacer los informáticos con esto? Y configurárselo estáticamente. Configurarle una pista estáticamente para que él arranque preguntándole a alguien por lo menos. Y eso en Bind es lo que se conoce como los root hints. ¿Sí? Las pistas de dónde está el root. El root hints es un archivo de texto que ahora les voy a mostrar un pedazo y que se configura como una especie de zona en la configuración de Bind. Es decir, ese pedacito de configuración que ven ahí que dice zone punto zone punto type hint y le digo cuál es el archivo de los hints. El archivo de los hints este es el pedazo inicial. ¿Sí? Se ve como una cosa que parece una zona. ¿Ven? Dice punto el TTL NS AROT ServerNet y después tiene los glue records. ¿Sí? Se parece a una zona pero no es una zona. ¿Por qué? Porque no tiene SOA. Eso es lo más notable. Por eso no es estrictamente una zona de NS. Si yo tratara de cargar este archivo como una zona no cargaría porque no tiene SOA. Si ustedes miran los comentarios de las primeras líneas dice last update agosto 25 del 2016 les debería llevar a pensar de que este archivo llevo a algún tipo de actualización. Ahora ¿Cuántos de ustedes salvo los más hardcore del DNS como Luciano y algunos de los demás que están acá alguna vez actualizaron el root.hints? Allá hay uno. Bien. Dos. Brillante. Alguno más. You don't count Johan. El tema es el 99% de la gente no actualiza el root.hints. ¿Sí? Usa lo que instala lo que viene con la distribución del software. ¿Sí? Y como cualquier configuración estática está condenada a estar desactualizada. Las direcciones de los root servers cambian. No cambian demasiado pero cambian a veces. Por ejemplo sobre todo lo que está pasando últimamente es que se empiezan a agregar ya casi todos tienen las direcciones IPv6. Y recientemente por ejemplo una de las direcciones IPv6 creo que fue del H cambió. Creo que el año pasado la dirección IPv6 del H cambió. Entonces ¿cómo se protegen los servidores de DNS de ese continuo riesgo de estar desactualizado? A través de un proceso que se llama root priming. ¿Y el root priming qué es lo que hace? Tiene que ver con la interpretación que el software hace de lo que son los hints del root. En realidad los hints no son una versión autoritativa de la zona raíz. Son eso hints son una pista de dónde puedo llegar a encontrar la zona raíz. Entonces ¿el priming cómo funciona? Cuando el servidor levanta va a leer los hints del root y no va a asumir el contenido de los hints como autoritativos lo va a asumir como una pista. Entonces ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar la lista de los hints y les va a entrar a preguntar a cada uno de esos cada uno de los hints ¿por qué? Por la zona raíz. Y en algún momento a menos que digamos si uno sí se toma 20 años y todas las IPs cambiaron no le va a responder ninguno pero razonablemente alguno le va a responder. Y ese que le responda ese sí le va a entregar una zona raíz actualizada. Después de esa consulta de ese priming inicial el servidor de DNS se olvida de los hints y lo que va a usar como zona raíz es lo que aprendió de un servidor raíz de verdad. forma de proceso pero es el mismo proceso que estábamos discutiendo. Entonces bueno yendo al experimento que en realidad todo esto hasta ahora fue preámbulo que es lo que yo quería hacer es tener un esquema de DNS recursivo con una raíz local en la cual yo me pueda obviar la raíz remota. ¿Sí? ¿Algún me puede preguntar en este momento de por qué estoy haciendo esto? Voy a hacer algunos comentarios de por qué. Entonces la recursión ¿cómo arrancaría? Yo le pregunto a mi recursivo mi recursivo va a tratar de sacar la zona raíz de una raíz local y después sí naturalmente va a tener que seguir la recursión por los siguientes niveles normalmente. ¿De qué nos vamos a valer para poder hacer esto posible? De lo que yo les comenté al principio de que es posible hacer AXFR de la zona raíz desde varios lugares de hecho. El punto de esto alguna gente pregunta le genera dudas de por qué la AXFR de la raíz es posible y porque razonablemente es casi que un bien público la zona raíz ¿verdad? La zona raíz es una especie de bien público de internet de la cual todos dependemos para poder operar. Hay determinadas consideraciones operativas de que si todo el mundo se pusiera a hacer AXFR de la raíz ¿cuál sería la carga de los servidores? Etcétera, etcétera entonces bueno por ahí hay algunas políticas diferentes entre operadores de servidores raíz si permiten el AXFR o no y desde dónde lo permiten. Entonces hay algunos servidores raíz notablemente el K operado por RIP permite por políticas de RIP los AXFR y ICAN mismo tiene dos servidores que son servidores de AXFR dedicados están instalados para que la gente haga AXFR de la raíz que son IAX.xfr DNS ICAN.org y IAD XFR DNS ICAN.org Hay una página de ICAN que es la que le pongo ahí en la cual detalla un poco el concepto detrás de esto porque esto es posible y de dónde hacerlo ¿sí? ¿Cómo lo hago? Bueno ahí tienen el comando de nuevo el DIG arroba IAD etcétera y ahí tienen el resultado es más o menos un archivo de alrededor de un mega y medio 1.6 mega incluyendo las firmas de DNSSEC ¿verdad? Las firmas de DNSSEC lo hacen bastante más grande el archivo configuración del bind para este asunto de la raíz local ¿qué vamos a tener que hacer? Naturalmente vamos a tener que tocar los root hints ¿sí? Los root hints esos remotos no los quiero más quiero solamente un hint que es mi root local ¿sí? Esa es la parte fácil Ahora ¿qué pasa con el con el priming de la raíz? Es decir ya se imaginan cómo viene esto ¿no? Yo me voy a bajar la raíz voy a hacer una XFR de la raíz lo voy a configurar como una zona maestra en un bind ese la va a cargar hasta ahí todo bien yo le voy a preguntar ese me va a contestar cosa de la raíz el tema es cómo funciona el recursivo porque el recursivo acuérdense del tema del priming la primer consulta que va a hacer va a ser a su primer hint que es la raíz local pero para lo único que va a usar ese hint es para irle a preguntar por la zona raíz a alguno de los que sí le responda y qué es lo que va a obtener de la zona raíz esa la lista de los verdaderos entonces de ahí en adelante o sea la primer consulta que haga en este esquema va a ser efectivamente con el root local pero todas las consultas siguientes van a ser con los roots de internet lo bueno de eso es que lo podemos engañar un poco y ahora les voy a mostrar cómo entonces les voy a mostrar ahora dos tipos de configuraciones una que les llamé el root parcialmente local que es esta que les describí recién y el root completamente local el root parcialmente local básicamente el recursivo va a tener una configuración que es esa sección de options es medio estándar después en el resto de los ejemplos no la pongo más es siempre igual en lo cual le digo de dónde está instalado el servidor en qué puerto tiene que escuchar bla bla una serie de detalles administrativos siquiera y después le digo que bueno el root hint es un hint particular que tiene esta forma tiene un solo hint que es mi otro servidor mi root local ese es el recursivo el recursivo es bien fácil tiene solo eso el autoritativo de la raíz que es mi propio servidor raíz tiene una configuración que es apenas un poquito más complicada en la cual tiene una zona punto que es master fíjense que esta no es hint esta es master y de dónde se alimenta se alimenta del archivo que me bajé por xfr del servidor de icon y tiene que tener una cosa más tiene que tener una zonita local que es la que le llamé root-lock ¿por qué? porque fíjense que es lo que dice el hint yo le inventé un nombre a ese root local que es a.root-lock y le puse una ip esa ip depende un poco del digamos del experimento que yo armé es una ip privada entre dos contenedores docker eso va a depender del caso de cada uno digamos si quieren reproducir esto entonces como en algún momento el recursivo va a preguntar por el ns y va a preguntar por el a de ese servidor yo necesito servir esa zona también ¿si? bueno entonces ¿cómo lo vamos a probar esto? el tipo de consulta va a ser estándar voy a hacer en los ambos casos voy a hacer la misma consulta que es un deal con masterace el masterace lo que hace es justamente hacer evidente la recursión es una consulta dns que además de mostrarme el camino el resultado final me va a ser evidente cuáles son los pasos recursivos y el t es para capturar la salida no eso no necesita aclaración entonces bien ahí lo que están viendo es que la primer consulta efectivamente es local fíjense que es una consulta que devuelve en 0 milisegundos no lo aclaré pero estas consultas que estoy haciendo son con el caché vacío ¿si? cada una de estas consultas las hago con el caché vacío rearrancando los dos servidores la primer consulta es local son 0 milisegundos o sea es más local que eso imposible pero fíjense que la segunda viene de en este caso del i del i root server net ¿si? y es una consulta rápida igual pero ya son 70 milisegundos eso claramente está saliendo de mi red ¿qué es lo que están viendo ahí? están viendo el priming en acción ¿si? el servidor efectivamente hizo la primer consulta local por la raíz pero después se hizo el priming y después ya se olvidó de eso y está yéndole preguntar a los rotos de internet esta es la configuración que les comento que le llamo parcialmente local porque bueno esa primer consulta por la raíz es efectivamente local ahora siguiente paso dije bueno pero ¿cómo podemos hacer que esto sea completamente local? o sea que la segunda consulta esa segunda etapa también sea local y para eso hay dos maneras la fácil y la difícil la fácil en realidad es utilizar una funcionalidad del line que es un tipo muy especial de zona que se llama stab static y de hecho si ustedes van a ver el documento que yo les referencio al final la RFC 7706 utiliza esa configuración ahora el problema con eso es que no me hacía la recursión evidente y una de las cosas que yo quería aprender y probar con esto era analizar exactamente cómo funciona el proceso de recursión por lo cual tuve que ir por el camino no tan fácil ¿cuál es el camino no tan fácil? el camino no tan fácil pasa por modificar el archivo de zona raíz haciendo que sacando los servidores raíz tradicionales y sustituyéndolos por el mismo ¿sí? ¿para qué? para que el priming también le devuelva la dirección del servidor raíz local eso en realidad el proceso de hacerlo es muy fácil lo único que hay que hacer es agarrar el archivo de texto de la zona raíz tal como uno lo obtiene hacer un grep-b para sacarle cosas que uno no quiere y agregarle un par de registros pero eso tiene un defecto que ahora se los voy a comentar que también tiene solución pero no me quiero adelantar entonces bien esa zona raíz modificada ¿cómo queda? le saqué todo lo que son los arroot servers barroot servers net etcétera etcétera y se lo cambié por el mío ¿sí? sin tocar nada de lo que viene después obviamente hacemos la misma prueba y el priming también es local ahora ¿sí? si ustedes van a probar esto tengan en cuenta que tienen que hacer todas estas pruebas con el caché vacío porque es tremendamente engañoso por más que ustedes le hagan un kill-1 para que realiza la configuración este van a seguir leyendo el caché bien ¿cómo se dan cuenta que el priming es local ahora también? porque las dos primeras son no solo muy rápidos sino que corresponden a IPs locales ¿verdad? una es localhost y la otra 172.19.02 bien un poco más para terminar un par de slides más filosóficos de por qué hacer este tipo de cosas primero aprendizaje la cantidad de cosas que yo aprendí con esto fue muy grande y me llevó a un grado de familiaridad con la parte de la raíz y la recursión que yo no tenía tiene determinados aspectos operativos positivos tanto es así que por eso el IETF emitió un RFC comentando cómo hacer esto porque hay determinadas redes que pueden tener riesgo de quedar desconectadas ya sea por desastres naturales o por tener conectividad no del todo confiable y por más que ustedes tengan una red local funcionando si ustedes pierden la posibilidad de hacer priming y de traer la raíz pierden la resolución de DNS y otro escenario de hecho que puede ser relevante en algunas regiones como la nuestra de hecho son zonas con conectividad restringida básicamente lugares donde todavía queda conectividad vía satélite ¿cuál es la precaución que les decía? ¿cuál es el detalle que hay que tener con la versión ya termino queda un slide con el caso de la zona parcial totalmente local en el cual yo tengo que modificar la zona raíz es que cuando yo hago eso invalido firmas de DNSSEC el caso parcialmente local que yo les comentaba antes es validable con DNSSEC así como está por más que se esté sirviendo localmente en el caso totalmente local como yo modifico la zona que es lo que pasa las firmas se invalidan ahora eso tiene solución que es lo que hago es yo firmo mi propia zona raíz con lo cual tendría que hacer un pasito más en el recursivo también que es instalarle esa nueva clave para que la pueda validar lo notable del DNSSEC y de lo bien diseñado que está todo esto es que por más que yo sirva mi zona local con mi propia clave de DNSSEC el resto de las zonas NET etcétera etcétera las voy a poder seguir validando y eso es genial me parece brillante digamos una decisión de diseño brillante y bien ya para terminar les dejo un par de referencias RFC 7706 es la que describe el concepto y comenta de hecho a grandes rasgos cómo hacerlo en dos o tres redes raíces cortita la pueden leer rápido y un documento que está genial de ISS que son quienes desarrollan el Vine que explica todo este asunto de los Hintse y el Prime y con eso y pasadito un minuto o algo así creo les agradezco muchas gracias Hola Carlos ¿Puedo tener un comentario? Sí por supuesto Mi nombre es Yuan Nurem y estoy tall en este Soy más alto que este micrófono Habiendo jugando con una base de DNSSEC durante muchas décadas ya yo creo que entiendo las implicancias técnicas de lo que está sugiriendo y ciertamente se puede hacer Tengo que preguntar que cuestionar si sirve para tanto en un gran número de casos pero sí entiendo que el caso teórico de el perder contacto con las raíces etcétera esa parte la entiendo tendría que plantear que tendríamos que tratar de resolver el problema desplegando más servidores raíz pero hoy en día hay varios problemas ahora sin embargo mi comentario fundamental aquí es que esto realmente no es un tema técnico esto no es un problema de cómo tratar las los hints cómo hacer las configuraciones especiales cómo tener diferentes anclas de confianza cuando uno diseña la zona con sus propias llaves todos esos son detalles el verdadero tema aquí es la responsabilidad el poder dar cuentas el accountability la raíz servida por los operadores quiere decir si hay algo que no está bien uno sabe a quién llamar nos hablan a nosotros nosotros nos hacemos responsables por el contenido y la distribución de los contenidos una vez que ustedes empezaron a hacer cosas como esto queda mucho menos claro quién es responsable y quién se hace cargo hemos hecho experimentos como estos ya en el pasado hay algo que se llama el proyecto AS112 tenemos servidores en diferentes partes del mundo que responden de manera autoritativa al espacio 1.1980 una de las cosas que aprendimos de eso es que tenemos un problema horrible en este momento porque no podemos desde una ubicación central no podemos ponernos en contacto con todos los operadores de servidores por lo tanto no los podemos no les podemos decir cuándo las cosas cambian no les podemos hacer configurar actualizar sus configuraciones cuando ya no son correctas y ese es el problema al no tener la responsabilidad o rendir cuentas así que ese es el comentario que quería hacer voy a responder en español yo estoy de acuerdo con eso yo para nada estoy bregando porque esto sea una configuración desplegada por todos los operadores ni nada por el estilo creo que probablemente el 99% de los operadores esto no tiene ningún sentido salvo que uno lo haga con el sentido de aprender y familiarizarse con la tecnología esa misma discusión que comenta Johan fue una discusión que fue bastante álgida durante el proceso de la de discusión de la RFC 7706 y claramente hay una cantidad si uno fuera a hacer esto en una red en producción tiene una cantidad de detalles que yo mencioné algunos muy rápido por ejemplo las firmas se invalidan con el tiempo no solo por cambios sino se invalidan con el tiempo entonces uno tiene que tener un proceso de refrescar esa zona raíz local también para que no se invaliden las firmas para nada estoy sugiriendo que esto sea una práctica amplia ni que el rol de los operadores de root servers vaya a desaparecer o cambiar en el futuro sino que creo que puede ser útil en determinados contextos muy particulares pero útil en determinados contextos porque el tema lo que decía Johan de que efectivamente el problema este de enfrentarse con una red particionada se puede mitigar desplegando más root servers es cierto pero también es cierto que en determinadas regiones la barrera de entrada para seguir desplegando root servers sigue siendo muy alta y en muchos casos o en muchas situaciones ni siquiera están dadas las condiciones para alojar un servidor RAIS estoy pensando en condiciones de data centers etcétera entonces sí creo que esto tiene utilidad para casos muy nichos pero sin duda que esto es más bien una cuestión experimental que operativa digamos mi posición personal creo que la internet funciona bastante bien como está a nivel de DNS y no hay necesidad de cambiar eso sí es bueno y no en vano creo que por eso el IETF publicó un RFC que dice comenta básicamente sobre esto puede ser útil en determinados casos muy nichos y además ni que hablar como caso de aprendizaje creo que estamos en un acuerdo perfecto Luciano Minuchin de Argentina me parece muy interesante esto que presentaste creo que es algo que solamente a vos se te puede ocurrir armarlo pero la verdad que es algo como súper interesante me parece que es muy bueno para que los operadores lo puedan tener como algún tipo de práctica sobre todo para familiarizarse con cómo funciona y qué es lo que hace el DNS y su forma de trabajo o tenerlo tal vez como un plan B frente a un posible problema de algún tipo de conectividad puede ser también algo interesante creo también que algo que comentaste durante los slides que sería importante es el tema de mantener actualizado con frecuencia el archivo del root hint sobre todo por el proceso del key rollover próximo digamos de ICAN que puede afectar a ciertos equipos que no estén dentro de ese proceso de actualización y que lamentablemente son muchos porque el DNS es como un hecho que queda ahí que no se toca digamos sí totalmente bueno ahora viene de tarde vamos a hablar del rollover del KSK y sí efectivamente el rollover del KSK yo creo que va a agarrar más de uno desprevenido de hecho una de las cosas que nos planteamos probablemente para el evento de mayo es hacer una presentación sobre exactamente qué tengo que cambiar en la configuración de mi servidor DNS para para que eso no me pase sí tal vez incluso hasta enviarlo a algún tipo de lista de distribución ¿no? como para que por lo menos que nadie sepa que no le avisaron digamos gracias cortita rápido Carlos Nicolás Antoñelo de Uruguay ya me iba Nico dale no te quería consultar algo que en algún momento charlamos pero como para que comentes a tu criterio digamos qué consideraciones de seguridad si es que ves alguna debería uno tener en cuenta a la hora de desplegar este tipo de tecnología por el lado de no abrir un vector de ataque donde te tocan eso te lo cambian y afectas masivamente todos los que van contra ese servidor digamos primero que nada de nuevo no le recomiendo a nadie desplegar esto a menos que sepa exactamente lo que está haciendo a menos que lo haga en su laptop ¿no? Segundo para hacer una recomendación sobre eso que vos decís diría que es algo así como el tema digamos el concepto moderno de las drogas digamos si es para consumo personal está bien no sé si es dentro de mi red yo soy digamos soberano en mi red pero tengo que ser particularmente cuidadoso de no polucionarle la internet al resto del mundo y esto no solo se aplica al tema de NS ¿verdad? se aplica a las cosas que anuncio por BGP y a otras cosas también las cosas que haga tengo que ser muy responsable y muy cuidadoso de que me afecten solo a mí y no al resto del mundo gracias muchas gracias Carlos a todos aplausos 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 a todos y no al resto a todos a todos a todos a todos a todos Gracias.